Música ¿Cómo nació tu establecimiento gastronómico? Nació como un proyecto hace 3 años, viajando por Europa y Estados Unidos y viendo las tendencias nuevas de hamburguesas y cervezas. Son hamburguesas caseras de diferentes tipos de carnes, carne de vacuna, carne de cerdo, cordero y todo llega al establecimiento en el día, fresco, el pan lo hacemos nosotros también. Así que bueno, apuntamos a la calidad y a diferentes tipos de hamburguesas para darle la opción al cliente de poder elegir diferentes cosas. Música ¿Cómo ve la oferta gastronómica en el sector de Puerto Madero? Realmente la oferta gastronómica en Puerto Madero en el día a día es cada vez más variada y más diversa. Realmente hoy estamos atravesando distintas situaciones. Primero y fundamental la situación y la crisis que está viviendo el país. Va por el mismo andaribel, ¿no es cierto?, que la oferta de la gastronomía. Sí tenemos mucha oferta y ha mermado la demanda. En la línea de Puerto Madero, en ese hermoso polo gastronómico, que ahora se ve afectado un poco por la construcción de la autopista del Bajo, ¿no es cierto?, y nuestros clientes y amigos no se pueden desplazar y concurrir a los distintos establecimientos. Cada uno de los comercios tiene distintas propuestas como para atraer al público en general. Pero confiamos y estamos acostumbrados a pasar distintos chaparrones en este país. Consideramos que se nos va a ser muy difícil aguantar la construcción de la famosa autopista del Bajo. Un poco desamparado por las autoridades, porque acá vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande como para poder soportar la construcción de la tan afamada autopista del Bajo.